Antes de ti tanto sufrí Pero nadie me había dejado así Tus palabras me solían herir Necesito a alguien para poder vivir Pero siento que no estoy cayendo Sé qué hacer para salir con vida Si te dejo de decirte que no seguiré Y es que tú me viste sangrando Tiento que algo sobre el suelo Y sé que desde que te fuiste Tengo cicatrices Tropiezo de nuevo Duele, te pido que vuelvas A verme Desde que te fuiste Tengo cicatrices No supe qué es lo que pasó Cuando llegué a ti No sentí el dolor Tu corazón tan frío está Recibiré todo el karma Todo tan extraño está Pero siento que no estoy cayendo Sé qué hacer para salir con vida Si te dejo de decirte que no seguiré Y es que tú me viste Y es que tú me viste sangrando Tiento que algo sobre el suelo Y sé que desde que te fuiste Tengo cicatrices Tropiezo de nuevo Duele, te pido que vuelvas A verme Desde que te fuiste Tengo cicatrices Hilo y aguja Ya salte de mi cabeza Hilo y aguja Quiero morir ya Hilo y aguja Ya salte de mi cabeza Hilo y aguja Quiero morir ya Hilo y aguja Ya salte de mi cabeza Hilo y aguja Quiero morir ya Hilo y aguja Ya salte de mi cabeza Sal de mi cabeza Y es que tú me viste sangrando Que no caigo sobre el suelo Y sé que desde que te fuiste Tengo cicatrices Tengo cicatrices Tropiasco de nuevo Vuela, te pido que vuelvas A verme desde que te fuiste Tengo cicatrices Y sé que desde que te fuiste Tengo cicatrices Y sé que desde que te fuiste Tengo cicatrices